Por otra parte, el gobernador de Colorado, Jan Hickenlooper, anunció la creación de un fondo especial para beneficio de los afectados de los incendios forestales. Estos fondos asistirán a las comunidades impactadas por las llamas y serán un complemento de los esfuerzos de HelpColoradoNow.org, una organización creada principalmente para esta causa. Las donaciones de personas, fundaciones y corporaciones han generado ya más de 600 mil dólares para los afectados. Mañana el presidente Obama llegará a Colorado para visitar la zona afectada por los incendios.